Música Estamos presentando los Oceanos 21 de AB ¿Qué tipo de novedad es esta para la Argentina? Aparte de una novedad extrema acá, es una novedad mundial O sea, es uno de los primeros votos en salir en la línea Que también llegó a nuestro país Ha pedido también de un cliente Nada, es una nueva eslora dentro de la línea Oceanos Que es la más completa que ofrecemos en el país Música ¿Qué características tiene en cuanto a sus dimensiones A su estructura, a su peso especialmente? Es un bote de 6 metros 50 Es el más grato que estamos ofreciendo hoy en día en Argentina Es un bote bastante pesado Así todo no deja de ser liviano Pero en comparación a los más chicos Porque avanza mucho el peso a medida que va creciendo la eslora Es muy sólido al navegar Pero a la vez se comporta bastante liviano Gracias a que es un semi rígido ¿Cómo son las comodidades interiores? Habida cuenta de que ya estamos hablando de un bote de alta gama Ahora, es un bote que tiene capacidad para 10 personas Cómodas, una consola central Donde se pueden sentar dos personas cómodas en sus butacas Tiene un solo... En proa se puede formar un solarium Junto con las tres butacas que tenemos Agregando tapas tapizadas Es un bote cómodo para pasar el día Ya que también tiene un tanque de agua Duchador, bomba de agua Tubos, materiales, dimensiones, válvulas Tenemos... Los tubos son de 56 centímetros de diámetro Tiene cinco cámaras estancas Son de Hypalon, como toda línea de AMB Que no ofrece nada en PVC Todos tienen válvulas de seguridad italianas Y en este caso, por el tamaño Tiene una válvula de alivio Algo que me llamó mucho la atención Es la gran capacidad destiva de combustible Es un producto pensado en general Para un mercado que tiene largos recorridos de navegación Cada vez que puedas navegar Tres horas continuas sin tener que repostar ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Características del fondo con respecto a la instalación de los tubos A ver, este bot no está pensado tanto como un semirrigido más chico Que los tubos están completamente apoyados en el agua todo el tiempo Sino que es un poco más independiente El casco de lo que son los tubos del semirrigido Nos permite que sea un bote más liviano Que sea cómodo para transportar Para arrimarnos a un barco, atracar Pero se comporta más bien como una lancha Que como un semirrigido en cuanto a navegación En el caso de estos diseños hay un mito implantado en nuestro medio Que es la refrigeración o no de los tubos Con estas condiciones de diseño No, la verdad que a los tubos no le hace falta refrigeración en este caso Sino que, como te digo, al estar completamente despegado del agua Cuando navega a máxima velocidad El tubo tiene las válvulas de alivio En cualquier caso de que el sol les ataque O se expanda el aire Es independientemente de su contacto con el agua ¿Cuál es el tope de potencia? 225 caballos para estos ¿Qué es lo que recomiendan ustedes en este caso? En este caso tenemos 200 La verdad que es un motor que rinde muy bien Navega muy bien, sale fácil del agua Llega a planeo en 3, 4 segundos La verdad que con 225 para nuestra condición de río No tiene mucho sentido ¿Cómo es el mercado de las embarcaciones neumáticas? Sobre todo en esta gama, en nuestro medio Y nos encontramos con gente que está buscando esto más que nada Para navegar los lagos del sur Para gente que tiene tal vez otro tipo de salida Que no sea la del río de la plata Los productos más grandes no están suelen ir para el sur ¿Virtudes de la vez sobre otros productos? Bueno, el casco de Hypalon como siempre Que es un producto de Hypalon belga Es marca Orca Que es la mejor que existe a nivel mundial El casco, el fondo es bien marino Tiene una ve profunda No moja cuando estás navegando Aún con días con mucho viento La navegación es muy seca Y nosotros también ofrecemos Con los tubos una garantía de 10 años Las volvues tienen garantía de 5 años Muchas gracias Ezequiel Por permitirnos probar este modelo Gafas de Unión Pacific Final de nota Muchas gracias A vos Ya estamos con los comentarios finales Hablamos ahora un poquito del Oceanus 21 Luego de haberlo probado Comienzo como siempre enumerando las características generales de este producto Tiene una eslora de 6 metros 50 La manga es 2 metros 70 Calado del casco 30 centímetros El peso de la embarcación sin motor es de 820 kilos La potencia máxima admisible son 225 HP El depósito de combustible, interesantísimo dato, 240 litros Trae también depósito para agua potable de 45 litros Y está habilitado para transportar 10 personas Este modelo que se presentó en la Argentina Es un lanzamiento mundial de esta marca italiana Que me parece bueno aclarar Ingresa a nuestro medio procedente de la planta que AVE tiene en Colombia Por lo que en cuanto a aranceles de importación Es un producto de Mercosur Tiene un diseño de fondo con grandes virtudes Para navegar en condiciones de oleaje y aguas agitadas Los tubos de 56 centímetros de diámetro suben hacia proa Dándole al bote una buena estética al tiempo que le aseguran una navegación seca Por dentro ofrece una gran superficie donde tiene distribuidas todas las comodidades Y varios sectores de guarda La consola central con atractivo diseño y grandes dimensiones Permite alojar todo el instrumental y equipos necesarios para este tipo de embarcación Todos los materiales utilizados como así también las terminaciones Son uno de los aspectos destacables del bote Como ya les mencioné el tope de potencia en el caso de este bote es 225 HP Vemos esta unidad Tiene instalado un Yamaha F200 Un moderno 4 tiempos con 4 cilindros en línea Y 2.8 litros de desplazamiento La hélice es de 19 pulgadas Este motor perteneciente a la gama de altas potencias de Yamaha Es uno de los más ligeros del mercado en ese rango Por lo que le hace una muy buena opción para embarcaciones semirrígidas Lo probamos en aguas de nuestro Delta Y las condiciones de navegabilidad demostradas fueron excelentes Vemos algunos datos A 3.000 vueltas la velocidad crucero promedio registrada por el GPS fue de 25 nudos El régimen final de este motor son 5.800 vueltas Y la velocidad informada fueron 46 nudos Es decir, 85 kilómetros por hora El consumo estimado es 23 litros hora a crucero Es decir, casi a 50 kilómetros por hora Recuerden, este es un dato siempre estimativo Concluyendo, el Oceanus 21 es un semirrígido de alta gama Disponible en nuestro medio Que tiene dos características fundamentales Por un lado, su calidad Y por otro lado, sus excelentes condiciones de navegación ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Y por otro lado, su calidad Y por otro lado, su calidad